La noticia económica es la séptima cumbre de la Alianza del Pacífico que se llevará a cabo el miércoles y el jueves. Según el Ministerio de Comercio, en el año 2012 las exportaciones de Colombia a la alianza somaron 4.606 millones de dólares, un 7% más que en el año 2011. Los jefes de Estado de Colombia, México, Perú y Chile que integran el acuerdo darán a conocer las oportunidades de inversión y comercio vigentes y futuras que ofrece la alianza. Paralelo a la cumbre, 300 empresarios participarán en el primer encuentro empresarial que realiza el bloque económico. Tendremos una reunión de CEOs, de gerentes, de empresas mundiales que están interesadas en este bloque de la Alianza del Pacífico. Sabemos que van a venir empresas de Asia. El gobernador del Valle aseguró que la Alianza del Pacífico generará más empleo en el departamento y por ese motivo ya se están haciendo las inversiones necesarias para fortalecer el mercado con Asia. Ahí están los 27 mil millones para el malecón, eso para darle impulso al Pacífico que nos va a traer bastante importancia en la inclusión del mercado nacional e internacional. Durante el encuentro de empresarios también participarán los mandatarios de algunos de los países que actúan como observadores de la Alianza del Pacífico, Japón, Nueva Zelanda, Australia, España, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Uruguay.